Buenas gente, ¿cómo estamos? Hoy quería hablar sobre un tema que, un dato de una cosa que me llamó la atención el otro día, que paseando por ahí encontré una, todos conocemos acá en Japón, ahí se encuentran mucho lo que serían las Jidohanbaiki, que serían las maquinas despendedoras, pero que en esta ocasión lo que me llamó la atención era que no era de estas típicas que uno encuentra por todos lados, que incluso las puede ver dentro de departamentos, como en el caso de mí, incluso en el primer piso de los edificios. No este tipo de máquinas despendedoras que venden bebidas, sino algo un poco más peculiar, que sería máquinas despendedoras que pueden vender comida de restaurantes. Encontré una, la cual vendía pasta o comida italiana en general. Esto me llamó un poco la atención, dado que, si bien acá en Japón se suelen ver muchas máquinas despendedoras, principalmente sobre todo en el área de Tokio, o sea, es grande, acá, lo que sería Kitakyuyu, dentro de la prefectura de Fukuoka, no se suelen ver este tipo de jihankis tan extravagantes, digamos. También, a los pocos días de ver la máquina despendedora de pasta, me encontré con una máquina despendedora de un bar, un restaurante al que ya he acudido alguna vez. Es un bar español, el cual vende no solamente, qué sé yo, típicas cosas como paella, sino también pollo rortizado, por el estilo. De hecho, ahora, si tenemos un poco de tiempo, vamos a ir a probar a ver qué tal con esas comidas salidas de la máquina despendedora. Toda esta situación viene un poco a responder, yo creo, a la situación del coronavirus. Con esto de que la pandemia, muchos restaurantes, incluso tipo bares que trabajan a la noche, ya no cuentan con tantos clientes, por lo cual tienen que estar recurriendo a alguna medida como para poder solventar esa pérdida de ganancias. Si bien, por un lado, el Estado acá mismo japonés da asistencia, incluso, no solamente a los restaurantes mismos, sino a los trabajadores, de manera que puedan seguir solventándose, digamos, yo creo que buscan otra manera de poder sacar un extra, aunque sea para poder contrastar toda esta pandemia. Entonces, con ese motivo, digamos, pone este tipo de máquina despendedora, con la cual, bueno, cuando el negocio no está trabajando, por ejemplo, caso de este restaurante español, actualmente creo que se encuentra trabajando de 5 a la tarde a 12 de la noche, o sea que solamente son 6, 7 horas que está trabajando, por lo cual, bueno, tiene una pérdida grande a comparación de lo que podría haber trabajado en un principio, sumado a que no tiene tantos clientes, porque mucha gente, lógicamente, por más de que ya se haya normalizado un poco y demás, sigue teniendo miedo de salir afuera, de poder contagiarse el coronavirus, más ahora con el caso del Omicron. Bueno, un poco por toda esa razón, están pasando a tomar este tipo de medidas para contrastar la pérdida de ganancias. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir un poco a probar el tema este de la máquina despendedora de comida, de comida española. A ver qué tal, a ver si vale la pena, si los precios están buenos. Ya me dirán, sobre todo los españoles, si hay alguno que ve el video, si los precios le parecen razonables o no. Así que bueno, vamos para allá. Justo dando vueltas por ahí, también me acordé que no solamente las máquinas de bebidas, sino que también están estas máquinas que son las que venden tabaco. Bueno, no sé los precios en otros países, pero 600 yenes, 180 yenes, la verdad que me parece un poco caro. Y si no tenés una tarjeta especial, que es usada en esta máquina, no podés comprar tabaco. Para que no puedan comprar cualquiera, cualquier persona que venga hace que sea menor de 18, menor de 20, mejor dicho, que venga poco. De esta manera hace que, por ejemplo, no venga un chico, ponga 600 yenes y se compre el tabaco. Bueno, acá llegamos a este bar que se llama Ocho, bueno, el Rector Ampar. Y bueno, vamos a probar con el teléfono que estamos acá atrás, así que bueno, vamos a ver qué haces. A ver, tienen chisque vasco de San Sebastián, por lo que ponen, por 2.500 yenes, que mide 15 centímetros. Y acá tenemos pollo rostizado al estilo de Madrid, medio pollo por 1.300 yenes. Y acá tendríamos por 1.000 yenes una paella para una persona. Acá tenemos un ajillo de hongos y de gambas, como leerían en España, como se dice en Argentina, camarones o langostinos. Acá ponen justamente que la manera de comer, las comidas, se pueden comprobar en este código QR, así que después lo vamos a tener que analizar. Y que la paella, esta paella que está acá, no incluye, que este precio no incluye todas las cosas que están hasta acá, será, no sé, imagino que es solamente el error, que para las cosas que van arriba, que debería que consultarle al staff que está dentro. Así nada más, vamos a probar con la paella y vamos a ver que justamente es que es lo que trae 1.000 yenes. Así que sacamos 1.000 yenes. No, 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 no. Acá... Acá, o sea, son como un gelado acá, así que bueno, vamos a tener este y vamos a llevarlo a mi casa y vamos a probar a ver qué onda con esto. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, como dicen por ahí, hogar de su hogar Y bueno, vamos a ver qué onda con esta paella congelada Bueno, como no tengo trip, podemos ir viéndola así primero Que uso de Spanish, un poco de España Bueno, la paella y que pone con los ingredientes que tiene puesto Y bueno, vamos a abrirla a ver qué onda Vamos a tratar de no romper esta linda tipita de España Parece que como que trae el arroz y los maricos como separados Parece que fuese la sopa ¡Ah, qué boludo! Me olvidé de escanear el código QR Ahora vemos cómo va a ser ese nombre Bueno, y el arroz, ¿no? Así que bueno, vamos a ponernos en campaña y prepararlo primero a ver qué onda Bueno, ya he terminado la paella, les voy a mostrar el resultado Para que vean lo que es una paella de un ayudo handbag Expectativa... Realidad Por ahí agarramos que en la edición le ponemos unos mariscos por acá Pero bueno, qué se puede pedir de una paella de máquina instantánea, ¿no? Pero bueno, vamos a probarla para ver qué tal, al menos el sabor, ¿no? A ver, vamos a probarla Por lo menos tal vez la presentación no esté muy buena Pero en una de esas el sabor, aunque sea Así que vamos a ver, vamos a probarla un poco A ver, ni de lejos a lo que una paella real Pero tampoco nos vamos a poner exigiendo Al menos me hubiese gustado, eso sí Esto hubiese sido meter al microondas y ya estamos Y lo comemos, pero bueno No sé Bueno, y esto fue un poco la paella de la máquina instantánea Y bueno, de hablar un poco sobre el tema de las medidas que se están tomando Están tomando los restaurantes para poder combatir al coronavirus y demás, ¿no? Por ejemplo, esta paella Lo más importante es que hay que apoyar a los negocios locales Porque la verdad no la están pasando bien Y con un poco de ayuda, así como uno hace de comprando una paella Se ayuda a que muchos locales no se cierran Porque una realidad que acá en Japón también Incluso con la ayuda del Estado y eso hay Negocios que obviamente no han podido aguantar la pandemia Ni han tenido que cerrar Así que bueno, esto fue un poco el video sobre la máquina expendedora De paella, de comida española en general Y bueno, espero que el video les haya gustado Y si quieren ver otra cosa en particular Estarán comentando ahí en los comentarios Y si les gustó el video, dejen un me gusta Y bueno, nos vemos Bye bye